hola amigos de youtube cómo están les doy una vez más la bienvenida a mi canal de welder 1985 en el vídeo de hoy quiero hacer un unboxing de un taladro que me compre de marca de walk vamos a ver qué tal es así sin nada más que decir vamos a desempaquetar y procedemos al desempaquetar aquí está qué es esto la boleta aquí está el taladro de volcán 800 watts vamos a pegar en el interior Y ya Veamos que es lo que trae Con la maletita Y Tiene El taladro El mango Ya Para cuando uno perfora Broca grande Y no se lo vaya a trancar La llave Y esto se supone que es como un tope Tipo regla Es todo lo que es Y ahora lo vamos a probar Justo tengo que perforar unos marcos Así que lo vamos a probar Bueno, dice que tiene Percutor Ahí está para broca Ahí está para percutor Tiene Dos velocidades Y tiene para Creo que esto es para Es para trancar el gatillo Es bien básico Ahí Y se tranca el gatillo Y uno puede taladrar Sin tener el gatillo apretado Como en automático Lo que no veo que traiga Es para reducir La revolución Así que vamos a probar Bueno, aquí lo vamos a probar Ya lo tengo Con la broca puesta Es una broca de 10 milímetros Vamos a La guía Esta ya se le había hecho Este marco Hace tiempo Y ahora me tocó terminarlo Así que Le voy a repasar La broca de 10 Vamos a ver Qué tal es Si tiene potencia O no tiene potencia Ahí está A ver Cambiamos el sentido Ahí está Para desatornillar Acá para desatornillar Vamos a ver Qué tal Ahí está el percutor Está el percutor ahí ¿Misiona percutor? Vamos a ver Cuánta potencia tiene Al perforar el fierro Ahora sí Gira bastante rápido Sí, cumple la función Pero No lo recomiendo Para trabajo pesado Solo para trabajo liviano Yo creo que Para trabajar madera Trabajar Cuánto se llama Metales Pero Delgado Dos milímetros Tres máximos Este es de dos Y no Brocas tan grandes Se supone Que el mantril Es hasta 13 milímetros Estoy ocupando Una de 10 Y tiene bastante Fuerza y velocidad Vamos a ver cuánto nos dura Así que ese ha sido El video Del día de hoy Unboxing al taladro DeWalk De 800W Dice que es de 800W No sé qué modelo será Ahí está Ahí está El 508S V2C Taladro percutor Dice que es de Media O 13 milímetros El mandril Y ahí están Todas las especificaciones Tipo 10 De 220 De 50 Hz 800W Gira 3 mil Revoluciones Por segundo Y el VPM No sé lo que Ya Ahí está Cumple la función Para lo cual Lo necesitamos Así que sin nada más Que decir Me despido Saludos A todos Y bendiciones Desde Santiago De Chile Nos vemos Saludos Saludos